En este momento nos encontramos en la avenida de la unidad, casi casi frente a Japalma donde acaba de ocurrir un atropellamiento, hay un joven en aparente estado de ebriedad el cual pues se niega, se niega a recibir atención médica, ahorita vamos a llevar imágenes del joven pero mire usted como destrozó el parabrisas de este vehículo vamos a llevar imágenes porque pues así como está el golpe era para que hubiera caído y estuviera lesionado seriamente, pero pues miren hasta donde se vino y se niega a recibir atención médica vamos a ver si podemos pues si, si sangra este joven Antonio Hernández, buenas noches, pues si sangra, si sangra del rostro este joven le repito anda en aparente estado de ebriedad, no pues si, si anda en estado de ebriedad lo que podemos observar, en este momento va llegando la unidad de la Cruz Roja quien se encargará de brindarle los primeros auxilios y trasladar a este joven aquí en la avenida de la unidad, casi frente a Japalma, perdón ya llegaron varios amigos, varios compañeros pero pues se niega, se niega a recibir atención médica a pesar de que trae heridas en el rostro como ustedes observaron el parabrisas del vehículo quedó completamente destrozado pero este joven se niega así es José Garza ahorita no siente, mañana va a ser cuando también hay que agregar hay que agregar que si el joven no quiere ser atendido ni trasladado los cuerpos de emergencia nada pueden hacer ni se lo pueden llevar contra su voluntad porque ahorita van a empezar que se lo hubieran llevado pero si él se niega es imposible que tengan una excelente noche cuídense mucho que Dios los bendiga voy a tomar unas gráficas para que se entere mañana con lujo detalles todo lo que pasó aquí en la avenida de la unidad gracias vámonos Perales Patricia Rosales Marcelina Molina buenas noches que nos beba Moreno ya se puso agresivo ya se puso agresivo ya se puso agresivo este joven Larry Lacho Mar de los Santos está molesto anda agresivo pero bueno vamos a cortar la transmisión gracias 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 Gracias.